¿Qué es la ley que se aprobó en el Congreso del Estado? ¿Qué es la ley que se aprobó en el Congreso del Estado? ¿Qué es la ley que se aprobó en el Congreso del Estado? ¿Qué es la ley que se aprobó en el Congreso del Estado? ¿Qué es la ley que se aprobó en el Congreso del Estado?